La Facultad de Comunicación de la UES presentó el libro Adolescencia y Criticidad de Frente al Poder Mediático de la docente María Elena Godoy. Nos convoca la angustia de una docente, en este caso la magíster María Elena Godoy Zúñiga. Esa, la de ella, es una angustia vivencial, sintiendo el imperativo de su responsabilidad social. La presentación estuvo a cargo de la máster Úrsula Strange, quien destacó aspectos importantes del libro. Cómo los chicos se relacionan con el mundo, con la familia, con su grupo de pares, cómo ellos se comunican, cómo comunican sus emociones, cómo aprenden, cómo construyen su personalidad individual y su personalidad social. Y es que si no existe una guía, si no existe un control, podría el adolescente construir probablemente una imagen equivocada de sí mismo. La autora del libro explicó el poder que ejercen los medios en la adolescencia. Y es que la televisión, que tiene un texto, una imagen y un sonido, llega en el momento a sumergirte tanto en esa pantalla que no puedo pensar. El deber de los padres y docentes es estar en contacto con el medio en el que se relacionan los jóvenes. Si yo realmente amo a mi hijo, yo debo de conocer qué es lo que lo circunda, para poder ayudarle a que él disierna lo que está bien y lo que está mal, lo que debo creer como correcto y como incorrecto. Hay que estar inmersos, los padres, el colegio, los profesores, todos, porque eso obviamente nos va a afectar. Pienso que es una herramienta muy útil, tanto para una madre de familia, como para un profesor, como para un docente, para un orientador. Este estudio, este estudio muy completo, que aporta a la comunidad científica. Todas las vivencias, todos los productos, de acuerdo al diseño de una técnica que ella elaboró, para de esa manera entrevistar con unas preguntas muy, muy bien puestas referente a los adolescentes. Es necesario orientar a los jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico para que tomen buenas decisiones.